de la ciudad de Bogotá. Es su primera visita a Burgos como ministra de defensa. Dolores de Cospedal ha conocido esta mañana de primera mano el trabajo que se realiza en dos de las bases del ejército de tierra en Burgos. Primero ha visitado el cuartel San Marcial y después la base Cid Campeado. Que hay muchas familias españolas que viven precisamente en base a una industria de defensa que es muy importante para nuestro país y por lo tanto es una incongruencia pedir que se rebajen los presupuestos de defensa y decir que sin embargo necesitamos una defensa potente y fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las pruebas microbiológicas practicadas a la bebé de un año fallecida ayer en Aranda y Duero apuntan a que su muerte no se debió a una meningitis. Lo más probable es que sufriera una enfermedad invasora por streptococco contra el que no existe vacuna. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el protocolo habitual. 28 años lleva funcionando el programa de acogimiento familiar de Club Roja y es que hay muchas familias que por diferentes cuestiones no pueden hacerse cargo de sus hijos. Nuria es una de esas madres de acogida. Para mí está siendo una experiencia muy importante, es quizás de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y la experiencia está siendo muy positiva. El otro día les mostramos la última exposición del Museo de la Evolución Humana, pero no les contamos en detalle el secreto que guarda este microscopio, el primero conocido. Fue encontrado por casualidad en el fango y vendido en internet por 50 euros a un médico de vivo. En deportes, el mirandés vuelve a navegar sobre el alambre. La derrota en Tarragón ha vuelto a dejar a los rojillos sin margen de error. Las opciones de permanencia pasan de una manera innegociable por superar al Real Zaragoza. Mañana jueves habrá algunas nubes por el sur, pero luego se quedará despejado en general. Amainará el viento del nordeste y eso hará que suban las temperaturas. La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha visitado esta mañana dos de las unidades del Ejército de Tierra en Burgos, concretamente el cuartel general de la División San Marcial y la base Cid Campeador. Siguiendo el acto ha estado nuestra compañera Leticia Gutiérrez. Buenas tardes, ¿cómo se ha desarrollado? Buenas tardes. La visita de la ministra de Defensa ha comenzado en el puesto de mando de la División San Marcial, donde pueden llegar a trabajar hasta 400 personas. Probablemente, dicen sus responsables, sea el puesto de mando más importante de Europa. Destaca por su cajón de arena virtual, que a través de un proyector simula un mapa de operaciones y las diferentes estrategias y líneas de acción ante posibles conflictos. También ha conocido el centro de operaciones táctico con las diferentes capacidades que tiene la división. Cospedal se ha dirigido después a Castrillo del Val. En la base del Cid Campeador ha presenciado la exposición estática de las tres unidades de ingenieros, transmisiones y regimiento de artillería. Una base que alberga a 1.500 soldados. Una visita que recibíamos en un día en el que en la actualidad se centra en importantes noticias relacionadas con el Partido Popular. Su secretaria general pide respeto a la autoridad judicial ante la detención de Ignacio González por un presunto desvío de fondos. También considera que hay que desdramatizar la comparecencia del presidente Rajoy por el caso Gürtel. Respeto a un proceso abierto y a la investigación en curso es la opinión de la secretaria general de los populares ante la detención del que fuera máximo responsable de la comunidad madrileña por un presunto delito de financiación ilegal de su partido. A partir de ahí respeto a lo que haga la autoridad judicial y las decisiones judiciales y que todos podamos saber el centro del proceso y la verdad. Una opinión que mantiene sobre la comparecencia del actual presidente del gobierno para declarar en relación al caso Gürtel. Asegura que Mariano Rajoy no tendrá ningún problema. Tengo la completa seguridad de que el presidente del gobierno no tiene ningún inconveniente en colaborar con la justicia, en lo que lo tenga que hacer. Vamos, estoy absolutamente convencida de ello. Ha sido algo verdaderamente sorprendente, eso también hay que decirlo. Pero tampoco creo que haya que darle más trascendencia. Considera ejemplar el proceso de transición que vive su partido en nuestra región. Un proceso democrático, tranquilo e incluso beneficioso. Yo no encuentro que esa llamada bicefalia vaya a ser problemática. Todo lo contrario, creo que va a ser muy buena tanto para el gobierno de Castilla y León como para el Partido Popular. Una sucesión ejemplar, fruto del trabajo realizado por el presidente Herrera al frente del PP en la región. Una entrevista que ha concedido María Dolores de Cospedal a Castilla y León Televisión en su visita al edificio Promecal. La ministra de Defensa además ha recibido la estatuilla que conmemora los 125 años de Diario de Burgos de manos de su editor Antonio Méndez Pozo. La ministra ha agradecido la entrega en nombre del Ejército. El Partido Socialista trasladará al Pleno de este viernes las necesidades de los barrios de Villafría y Cotar. Propondrán, por ejemplo, nuevos accesos a Villafría, más iluminación o la rehabilitación de las escuelas municipales de Cotar. El PSOE ha recogido las demandas de los vecinos de Villafría y Cotar y las presentará en el Pleno de este viernes. Reivindicaciones algunas muy básicas como una marquesina en la parada del autobús, más iluminación en las calles o nuevos accesos al barrio de Villafría. Un cruce regulado por semáforos de manera automática según demanda con paso de cebra y con accesos. Y con accesos tanto al barrio como para la carretera de Cotar. También instarán a la reurbanización de la calle Sextil en la barriada Moisés. Según los socialistas, en los alrededores hay un vertedero que en los últimos años se ha convertido en la morada de ratas. Es de un propietario particular. Lo que hemos hecho ya es instar para que, por favor, lo mantenga en las mejores condiciones de salubridad y seguridad para que no se pueda convertir eso en lo que es que es un vertedero de ratas con el riesgo que existen para los vecinos. Pero de no localizarse o de no poder ejecutarse por las posibilidades económicas del propietario, por favor, que eso se determine cuanto antes, que el ayuntamiento subsidiariamente, en cuanto compruebe la posibilidad de que el propietario lo pueda hacer o no, subsidiariamente se haga cargo. Y para el barrio de Cotar solicitarán la rehabilitación de las antiguas escuelas. Que los vecinos las siguen utilizando, a riesgo de que un día ocurra una desgracia. Pero es que es un local municipal. Es un local, son unas escuelas, un edificio que pertenece al patrimonio municipal del ayuntamiento de Burgos. Y con motivo de la visita de la ministra de Defensa, De La Rosa espera que el alcalde aproveche para trasladarle el proyecto previsto en el parque de artillería. El ayuntamiento de Burgos está analizando la situación de los apartamentos turísticos no reglados. La concejala de licencia, Sana Bernabé, no descarta poner en marcha un reglamento municipal para acabar con esta competencia desleal. No deja de ser ciertamente un cambio de uso que tiene una trascendencia importante y que viene a suponer, claro que sí, una alternativa a una actividad económica como es la turística, que asume grandes responsabilidades, grandes costes a lo largo del año, que se puede ver beneficiada en determinadas épocas como esta y que evidentemente puede generar una repercusión importante. Y el senador popular Arturo Pascual ha solicitado hoy al gobierno que convoque un nuevo concurso para la explotación del yacimiento petrolífero de La Lora, una iniciativa con la que se quiere respaldar a los vecinos de esta comarca que se están volcando desde el primer momento con la reapertura de los campos petrolíferos. Las pruebas microbiológicas practicadas a la niña de un año fallecida ayer en Aranda de Dora apuntan a que su muerte no se debió a una meningitis. Lo más probable es que sufriera una enfermedad invasora por estreptococo contra el que no existe vacuna. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el protocolo habitual para prevenir nuevos contagios tanto en el entorno escolar como en el familiar de la pequeña. La menor había recibido todas las vacunas incluidas en el calendario oficial y algunas adicionales, por lo que estaba protegida contra la práctica totalidad de meningitis bacterianas prevenibles mediante vacunación. Pero las pruebas practicadas señalan que su fallecimiento no se debe a una meningitis, sino a una enfermedad invasora producida por estreptococo del grupo A. Ha sido un caso motivado por un estreptococo al parecer de origen intestinal y por lo tanto la analítica descarta que pudiera tratarse de una meningitis vírica bacteriana, sino la causa ha sido una sepsis por un estreptococo, insisto, de origen intestinal. La pequeña comenzó a presentar síntomas el pasado sábado y fue atendida en un primer momento en el Hospital Comarcal de Aranda de Duero, pero debido a la gravedad que presentaba se decidió que fuera derivada a Burgos. Fue precisamente en ese traslado hasta el Hospital Universitario de la capital burgalesa cuando se produjo su fallecimiento. Ahora el reto es evitar nuevos contagios, por lo que la Junta ha activado el protocolo mediante el tratamiento profiláctico con antibióticos en el entorno de la menor, tanto familiar como en la guardería a la que acudía. Al resto de padres se les ha informado de las características de esta bacteria que a menudo causa infecciones leves, aunque en otros casos, como este, puede ocasionar enfermedades graves. Y la responsable del área quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos ha presentado su dimisión tras la circular que se ha repartido en el centro sobre la gestión de las listas de espera. La Consejería de Sanidad está estudiando el informe porque según se ha exaguado existen dudas sobre uno de los puntos. Se quiere aclarar si en ese punto se está incumpliendo el Real Decreto. Ese apartado se refiere a que se valore, siempre teniendo en cuenta la situación clínica, la inclusión en la lista de espera de algunos pacientes al finalizar ese mes, que se mida esa incorporación. La incorporación de cualquier paciente debe realizarse el mismo día o el día siguiente a que le haya indicado un facultativo. Y ese punto no cumple ese criterio. Esta mañana se ha presentado la plataforma por la infancia de Burgos. La asociación Saltando Charcos y el centro de apoyo al menor de Cáritas son parte de las cinco organizaciones implicadas en este proyecto. El objetivo es crear un espacio de cooperación sin ánimo de lucro con actividades y talleres para proteger los derechos de los niños. Según su experiencia, los efectos de la crisis económica pueden haber afectado de forma negativa a las familias con las que trabajan. No sabemos muy bien si es por los efectos de la crisis, porque las familias ya no pueden llevar a recursos normalizados a sus hijos y los derivan a recursos más populares, como son en nuestro caso, donde igual no tienen que hacer un esfuerzo económico, pero nosotros, por ejemplo, sí estamos trabajando ahora con más población. La Junta de Castilla y León y Cruz Roja relanzan en Burgos la campaña para sensibilizar sobre el acogimiento familiar. Un programa que lleva 28 años funcionando y es que hay muchas familias que por diferentes causas no pueden hacerse cargo de sus hijos. Una madre de acogida nos cuenta su experiencia. Nuria acogió a esta menor en junio del año pasado. Durante este tiempo ha compartido con ella momentos increíbles, como su primer día de cole. Para mí está siendo una experiencia muy importante, quizás de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y la experiencia está siendo muy positiva. Trabajadora de Cruz Roja tuvo la inquietud de acoger a un menor. Se informó e inició el proceso. Tras realizar un curso de formación fue inscrita en la Bolsa de Familias de Acogida de la Junta de Castilla y León. Y en junio fue cuando me llamaron y me dijeron que había una niña que podía encajar conmigo y que si quería, pues que tenía que tomar la decisión ya. La menor es de Burgos y sigue viendo a sus padres periódicamente. Son múltiples las razones por las que una familia no puede hacerse cargo de sus hijos. Es la gerencia de servicios sociales, la sección de protección a la infancia la que se pone en contacto con esos papás y es la que interviene para intentar que el niño pueda permanecer en casa y al final cuando tiene que salir son ellos los que deciden qué hacer con ese niño. Por su parte, Cruz Roja se encarga de la gestión de la familia de acogida. Seleccionamos la que mejor puede adaptarse a las necesidades de ese niño. La acogida va desde los 6 hasta los 18 meses pudiendo ampliarse hasta los 2 años máximo. Por desgracia, en Burgos no hay demasiado interés en acoger a menores y estos acaban en centros de acogida. Lo que se pretende con estas campañas, sobre todo, es que la gente conozca, que la gente sepa que existe este programa, que existe esta necesidad. Y que se animen, sean de las características que sean, esas familias a realizar el acogimiento porque yo creo que es muy beneficioso. El año pasado gestionaron 44 acogidas. El profesor de Economía Manuel Cámara acaba de publicar una nueva entrega de su serie Hoy como ayer. El fin del principio, un libro donde rastrea los principales acontecimientos sucedidos en Burgos entre 1956 y 1959. Su deseo de mejorar su formación en econometría hizo que este burgalés profesor de Economía comenzara a realizar un trabajo sobre precios del siglo XX e intentar así ver la correlación de los precios con acontecimientos que hubieran pasado en la historia local, regional e internacional. Y sobre todo me fijé en que había cosas de antes que eran igual que las de ahora. Y entonces ahí salió el tema de Hoy como ayer. De hecho, este primer tomo de Hoy como ayer es el más Hoy como ayer de todos. 12 libros que comparten temas que Hoy como ayer son principales en la vida de los burgaleses, como el directo Madriburgos. Y ahora de repente estamos todavía discutiendo si es necesario que ese ferrocarril otra vez se implemente y pueda funcionar no vía Valladolid, sino vía Aranda de Duero. La adquisición de una técnica depurada a la hora de ver y seleccionar noticias hizo que tras ese primer tomo llegaran otros 11. Un rastreo en diarios de la época como El Papa Moscas, El Castellano, La Voz de Castilla o Diario de Burgos. Tras los 12 tomos ha podido ser testigo de acontecimientos históricos, sociales y económicos muy importantes. Pero en su última entrega destaca un Burgos cultural. Estamos viendo al primer Ignacio del Río que todos hemos conocido. Estamos viendo a Martínez da Belenda, a los comienzos, a Pablo Barbadillo que ya era personal, un escultor que ya era reconocido. Estamos, bueno, a Jesús del Olmo, Luis Sáez. Páginas repletas de curiosidades como el retiro espiritual de las autoridades durante un día y medio, una oficina al aire libre para los jornaleros en el Espoloncillo y un largo etcétera de acontecimientos de un Burgos en el que hoy siguen pasando cosas como ayer. Y hasta el próximo mes de noviembre tienen ocasión de conocer en el Museo de la Evolución Humana el primer microscopio conocido. Una pieza única con una historia apasionante. Y es que fue encontrado por casualidad en el fango y vendido en Internet por tan solo 50 euros a un médico de Vigo. Escuchen la historia. En 1981 el ayuntamiento de la ciudad holandesa de Delft decide dragar sus canales y aprovechar lo extraído para crear un parque. Poco tiempo después un vecino descubre entre la tierra un tesoro. Se encontró con un cilindro en el que había una serie de cosas. Un pequeño tintero y puso a la venta entre los que había lo que un grupo de gente interpretamos que podía ser un microscopio de Levenhau. El objeto sale a la venta en Internet por 50 euros y es adquirido por Tomás Camacho médico español y coleccionista en microscopios que sospecha de su valor. Las réplicas tienen bordes muy biselados del metal y este eran bordes romos daba la sensación que era algo artesanal. La venta despierta el interés y el gobierno holandés quiere recuperar la pieza pero el que es ya su dueño legítimo decide presentar batalla. Yo tuve la sensación casi con un 99% de que era cierto. Ese 1% solo lo podía ratificar la persona el mayor experto en el mundo en Levenhau que es el doctor Brian Ford. Una historia única para una pieza especial. Gracias a él podemos contemplar el primer microscopio que abrió paso a la ciencia moderna. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello. Tu tiempo es crucial. Y una cosa más el éxito no viene dado tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5 El Mirandés vuelve a navegar sobre el alambre. La derrota en Tarragona ha vuelto a dejar a los rojillos sin margen de error. Las opciones de permanencia pasan de una manera innegociable por superar al Real Zaragoza. La derrota en Tarragona ha supuesto un frenazo en la pelea del Mirandés por salir de la zona de descenso. A pesar del contundente 4-1 encajado los jugadores rojillos creen que hicieron un buen partido y que se les escapó por pequeños detalles. El inicio de la segunda parte de nosotros fue muy bueno si Guarrochena mete la que tuvo pues yo creo que el partido cambia a favor de nosotros y a peor de ellos. Le hubiera silbado a la gente si hubieran venido abajo seguro porque así lo estábamos haciendo así lo estábamos demostrando y yo creo que fue un palo el resultado porque el juego del equipo yo creo que fue bueno en fase del partido. La próxima prueba para los de Pablo Alfaro será ante el Real Zaragoza en lo que será una nueva final sin margen de error. En el vestuario están concienciados de la importancia del choque y de la dificultad del equipo adversario. Centrados en el Zaragoza ganar el partido y que no va a ser fácil porque es un buen rival tiene un muy buen equipo es un equipo que está hecho para ascender y mira está hecho para ascender y las circunstancias están a mitad de tabla con 43 puntos si no me equivoco y luchando como nosotros así que va a ser muy difícil va a ser un partido muy intenso muy duro y estamos preparados para ello. La pelota estará a rodar en Andubá el domingo a partir de las 4 de la tarde. Y el San Pablo Inmobiliaria se mantiene ajeno a los cantos de sirena de la CB del Canon y demás siguen concentrados en su objetivo es ganar los dos partidos que restan de liga y afrontar el más que probable playoff. A falta de dos jornadas para el término de la liga regular el lograr el primer puesto en la tabla se antoja imposible. Los azulones no dependen de sí mismos si necesitan un tropiezo de Breogán y dos de San Sebastián siempre y cuando los hombres de Epi ganen los dos partidos que restan. El primero este viernes ante un Cáceres que no se juega nada ni por arriba ni por abajo. Yo creo que ha hecho una gran temporada se ha quedado ahí a poco de poder meterse en el playoff pero bueno yo creo que es el último partido que tienen en casa intentarán despedirse de su afición intentarán competir conozco a Ñete así que intentará ser lo más honrado posible con lo cual intentará ponernos lo muy difícil es una pista en la que varios de los equipos de arriba han perdido y bueno nosotros tenemos que ir con la intención de competir y de intentar sacar el partido. En la primera sesión semanal el sobresalto lo protagonizó Mosolwade el base británico tiene molestias en el hombro desde el partido contra Huesca. Hoy será sometido a diversas pruebas médicas pero a priori no tendrá problemas para llegar al choque del viernes en tierras extremeñas. Y sigue la cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la primera eliminatoria de los play-offs de Ascensua División de Honor de Rugby para seguir ilustrando a los que no conocen este deporte hoy hablaremos de las acciones clave. En el rugby además del juego a la mano tiene una gran importancia el dominio de las llamadas fases estáticas la melee y la touch o line-out parecida al saque de banda de fútbol. La melee es una formación fija que sirve para poner la pelota en juego después de una falta leve. La infracción mayor es el golpe de castigo que tiene una definición clara en el reglamento y se puede jugar de muchas maneras. El árbitro entiende que hay una jugada antirreglamentaria y entonces el golpe de castigo se puede jugar a través de la patada tirando la palos a lo cual se tiene que pedir permiso al árbitro y este concedértelo o también tirando con una patada buscando el lateral ganando metros con ello o si no puedes abrir y jugar a la mano. En cuanto a la touch o la line-out una vez que sale el balón por banda los dos equipos se colocan en dos filas paralelas para disputar la posesión. Para determinar el lugar del saque hay que atender un criterio simple. Si el pateador lo ha hecho desde dentro de su 22 el balón es desde donde salga pero si lo ha hecho desde fuera de su 22 y el balón no bota es justo desde la perpendicular donde haya pateado si ha votado ya es desde donde salga. Precisamente el dominio de las fases estáticas ha sido uno de los factores que ha llevado a que el Ubu Colina Clínica haya acabado la temporada imbatido en la liga regular. Y Cristina Gutiérrez ya está preparando la nueva temporada enfocada en la próxima edición del Dakar. La burgalesa disputará la mayor parte de las pruebas del campeonato de España de rallies todoterreno y para ello dispondrá de un vehículo más potente aunque dentro de su misma categoría. Cristina podría debutar en el Rally Mar de los Olivos que se celebrará en Jaén en mayo antes de afrontar su primer gran reto como es la Baja Aragón en el mes de julio. Y hablamos ahora de gimnasia porque la burgalesa Hinoa del Olmo ha participado por tercera vez en una concentración de la selección española en el centro de alto rendimiento de León. La integrante del club gimnasia Burgos se ejercitó durante cuatro días con otras diez gimnastas procedentes de Valencia Extremadura Aragón y otras dos castellano y leonesas. Así nos despedimos ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León que pasen una feliz tarde. Adiós. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo Calle Vitoria 28 En la imagen del Meteosat en el Canal Visible hoy podemos ver perfectamente esas nubes de desarrollo nubes tormentosas que se han formado sobre todo en el centro de la península ibérica y vemos también la gran extensión de nubes bajas que había en el Mediterráneo. Y en la situación prevista para mañana vemos que sigue el anticiclón colocado en las islas británicas manteniendo de momento el tiempo estable en nuestro territorio pero manteniendo también para mañana la entrada de esos vientos de componente nordeste así que mañana seguirá habiendo nubes en el centro y sur de la península pero en el norte estarán los cielos despejados. En nuestra provincia en concreto tendremos por el norte cielos despejados con temperaturas bajas al amanecer ojo porque las mínimas en el norte estarán sobre uno o dos grados tan solo luego el sol irá caldeando el ambiente pero no mucho porque soplará viento de componente norte y nordeste en esta zona también por el este los cielos estarán mañana despejados todo el día con viento del nordeste y temperaturas que suben ligeramente con respecto a hoy máximas rondando los 17 grados. En el centro y oeste de la península veremos también cielos despejados durante todo el día pero seguirá el viento del nordeste quizá algo más flojo que hoy con lo que mañana las temperaturas diurnas subirán ligeramente las máximas estarán sobre 16-17 grados pero el amanecer será frío. En la mitad sur mañana habrá algunas nubes a primeras horas de la mañana pero luego la tendencia será a quedar los cielos despejados aquí las temperaturas debido a que habrá nubes no serán tan bajas como en el resto en la zona de la sierra también alguna nube de desarrollo por la mañana a primeras horas quedando luego con sol y despejado las temperaturas diurnas suben máximas de 20 grados en la capital por lo tanto mañana jornada de cielos azules y despejados con sol con viento del nordeste es así más flojo que hoy temperaturas en ligero ascenso y para los próximos días continuará el tiempo estable y seco subiendo las temperaturas progresivamente y sobre todo durante el fin de semana ¡Gracias!